Sakira es una de las cantantes más populares en nuestros tiempos, pues cuenta con una larga trayectoria musical, habiendo lanzado éxitos como Pies Descalzos, Suerte, Día de Enero y Antología, sin embargo, ahora dio de que hablar al decir que los niños deberían de poder salir durante la cuarentena. A finales del año pasado, comenzó a difundirse la noticia de una nueva cepa de coronavirus, originada en Wuhan, China. A pesar de que el padecimiento inició en el país asiático, rápidamente logró esparcirse alrededor del globo terráqueo, pues el altamente contagiosa. Por lo anterior, la Organización Mundial de la Salud, órgano de las Naciones Unidas encargado de emitir recomendaciones y crear políticas para salvaguardar a la población, declaró una pandemia. Asimismo, las autoridades locales les lanzaron a sus ciudadanos algunas peticiones, para evitar el esparcimiento, como lavarse las manos, evitar los lugares concurridos, usar gel antibacterial y mantenerse en cuarentena, si es posible. Varios políticos y actores han hablado al respecto, como Tom Hanks, quien descubrió que tanto él como su esposa habían dado positivos en sus respectivas pruebas de COVID-19, por lo que decidieron aislarse en Australia. No obstante, parece que Shakira no está de acuerdo con lo mencionado por su gobierno. Vía Instagram, la colombiana les pidió a las autoridades que considere una política que permita a un adulto encargado sacar a un niño a pasear, aunque sea sujeto a las restricciones que los expertos consideren y respetándose las normas de distanciamiento y sanidad. Conociendo la situación se padres con niños pequeños en este difícil periodo de cuarentena, empatizo con aquellos que no cuentan con un espacio exterior o balcón para que sus niños respiren aire puro. Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños. En poco tiempo, la publicación de Shakira alcanzó más de 391.000 me gusta y 12.900 comentarios, aunque muchos no fueron positivos.